Amor, que está tocando nuestra voz, que no sigo, que suba esa música, que vale esa luz, que todo lo que sientas, será tú y solo tú, bañame otra vez, en el medio de la vida, y voy, que aquella noche te encontrarás, amor, que no tengo una lágrima, que no sigo, una voz, que todo lo que sientas, será yo y solo yo, luego de repente, al final, amor, no miremos nada, si quiero un adiós, yo te miraré, tú me mirarás, entonces que siempre antes el mundo te encontró, bailemos otra vez. Amor, que suba esa música, que vale esa luz, que quiero bailar contigo. Amor, que suba esa luz, que suba esa luz, que vale esa luz, que quiero bailar contigo. Amor, que suba esa luz, que suba esa luz, que quiero bailar contigo. Amor, que suba esa luz, que bailar contigo. Y bailando a media luz, que bailando a media luz, que bailando a media luz, en el medio de la gente, voy a decir que a lo lindo, que tú me tienes loca a mente. Que paren el riego, que suba esa luz, que baile esa luz, que quiero bailar contigo. ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete al canal!